Yo soy el gavilancillo que ando por aquí volando Yo soy el gavilancillo que ando por aquí volando La polla que no me llevo, la de coca cara que ando La polla que no me llevo, la de coca cara que ando Y saquen la botella de tequila compadre Miguel García Ay, 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 ay Ay, que bañito, polla Yo soy el gavilancillo que me la vengo a llevar Yo soy el gavilancillo que me la vengo a llevar Y el que se ama sombrecito que me la vengo a quitar El que se ama sombrecito que me la vengo a quitar Por el fin de una loma viene un gavilán volando Por el fin de una loma viene un gavilán volando No se escondan pichoncitos, palomas vengo buscando No se escondan pichoncitos, palomas ando buscando Ya no vivo donde vivía, ahora vivo en un estero Esa joven me la llevo, aunque me cueste dinero Esa joven me la llevo, aunque me cueste dinero Esa joven me la llevo, aunque me cueste dinero